México está cooperando con los Estados Unidos para que no haya caos ni violencia en su frontera compartida cuando las restricciones estadounidenses por el COVID-19, conocidas como Título 42, lleguen a su fin, dijo el jueves, 11 de mayo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia. Las restricciones, que han impedido que cientos de miles de migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México busquen asilo desde 2020, finalizarán el jueves por la noche, lo que provocará un aumento esperado en la cantidad de migrantes que llegan a la frontera. López Obrador agregó que las autoridades estaban trabajando en la región sureste para proteger a los migrantes. En respuesta a una pregunta en su conferencia de prensa habitual sobre las fuerzas de la Guardia Nacional enviadas a la frontera sur de México, López Obrador dijo que México había tomado la decisión de hacerlo y que no había sido acordada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. López Obrador también instó a Biden a trabajar en acuerdos con Cuba, Venezuela y otros países para que sus ciudadanos no tengan que emigrar. Ha presionado durante mucho tiempo por más inversiones estadounidenses en la región, particularmente en América Central.